Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a sus familias. Bienvenidos a esta nueva modalidad de trabajo. El día de hoy nos corresponde la clase de Lenguaje y Comunicación. En nuestra clase de hoy veremos los contenidos vistos anteriormente correspondientes a la unidad 1. Los contenidos que hemos visto anteriormente corresponden a las características del ensayo, también las características de los textos reflexivo-argumentativo, como por ejemplo una columna de opinión, además textos de carácter informativo que corresponden a los tipos de textos no literarios, como por ejemplo una noticia. También vamos a ver las habilidades que mide la prueba de Lenguaje y Comunicación llamada prueba de competencia lectora. Entonces ahora, en conjunto, vamos a revisar dichos contenidos. Vayamos a la presentación entonces en pantalla, que tiene como título el ensayo. Luego vamos a ver las características del ensayo. Acá tenemos las características del ensayo, entendido como un acto de expresión y comprensión del individuo, o sea de nosotros y de lo que lo rodea. La percepción que tiene el individuo de su entorno le permitirá tener conciencia sobre manifestar un punto de vista sobre un tema. Su propósito consiste en manifestar ideas desde un punto de vista personal del autor. En segundo lugar, tenemos como características que en su proceso de escritura se manifiesta como la exposición, mediante la descripción de su tema planteado, nos introduce cuál va a ser su tema que él va a abordar. Luego sigue también con la argumentación. Es decir, él plantea lo que va a hablar sobre su tema y luego esta idea que él tiene sobre un tema determinado lo tiene que fundamentar. Y este fundamento puede ser mediante ejemplos, mediante citas textuales que apoyen su idea. Luego tenemos que el autor manifiesta su parecer frente a una determinada problemática. Esta problemática puede ser de carácter filosófica, puede estar ligada al ámbito de la literatura, a un dilema moral, lo que está correcto e incorrecto, o también hablar sobre la problemática del medio ambiente, por ejemplo. También tenemos que el ensayo es un texto que está escrito en prosa, es decir, las líneas que conforman un fragmento, sin intención de esa exhaustividad. La intención de exhaustividad es de acuerdo a la creación de su autor, dependiendo de cuán extenso sea su ensayo. Y sin estructura prefijada, ya que él comienza a contarnos libremente sobre su idea planteada y luego la tiene que fundamentar. Esto es de carácter libre. Por lo tanto, por ende no tiene una estructura prefijada, siempre y cuando cumpla con la introducción de la temática que va a hablar y fundamente sus posturas. También tenemos que el autor plantea una opinión o el desarrollo de una idea personal. Él tiene una opinión sobre un tema y esta opinión, para ser creíble por nosotros, a quien va presentado el ensayo, debe ser fundamentada, para que nosotros podamos creer su postura o afirmarla. También, para que él justifique sus ideas, utiliza datos reales o información que se complementa con la subjetividad del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor, cuando escribe un ensayo, nos introduce en su idea a plantear, esta idea que él nos introduce es de carácter subjetivo, porque él es lo que él opina de un tema, pero esta opinión tiene que ser fundamentada y para ello necesita datos que son reales o información también que le sirve para apoyar su idea de la cual él está opinando. También tenemos que el autor elige el tema, el cual se va a hablar y lo que va a decir con respecto a él con total libertad. El autor tiene la libertad de poder escribir lo que él piensa sobre dicho tema, siempre y cuando sea fundamentado. El autor tiene una intención comunicativa que puede ser reflexiva, didáctica y o crítica. Entonces, el autor cuando manifiesta su postura frente a un tema, su intención comunicativa hacia nosotros los lectores puede ser diversa. Puede ser generar una reflexión en nosotros, tener una finalidad didáctica, educativa que pretenda enseñar sobre un tema o también criticar sobre un tema. El autor reflexiona siempre acerca de un tema relacionado con el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor toma una idea que se encuentra dentro de su problemática o la cual él está evidenciando, como por ejemplo un autor puede escribir un ensayo sobre la explotación de los recursos naturales, en cómo el hombre no ha cuidado estos recursos, los ha sobreexplotado gravemente y no se ha preocupado por generar acciones para cuidar el medio. Entonces, él para reafirmar esto, utiliza ciertos argumentos para que nosotros podamos reflexionar en el caso de que su intención sea reflexionar. Esta acción o medida que el autor piensa frente a la explotación de los recursos naturales es algo que él está viviendo ahora. Pero también puede ser que el autor tome en consideración otro tema planteado en otra época que igual puede escribir. Pero generalmente, él toma un tema relacionado con su situación que vive actualmente el país, por ejemplo. En el caso de que él quiera plantear una postura frente a la crisis que está sufriendo el medioambiente por la acción humana y la sobreexplotación de los recursos naturales. Ahí tenemos un ejemplo. También tenemos ahora los textos argumentativos reflexivos. En este caso, estuvimos viendo un ejemplo de este tipo de textos que corresponde a la columna de opinión. ¿Por qué texto argumentativo reflexivo? Porque se nos entrega un punto de vista, el cual debe ser fundamentado, al igual que el ensayo, cuyo propósito es reflexionar o criticar sobre un tema. A diferencia del ensayo, la columna de opinión se encuentra en los diarios y también en las revistas. Puede ser de diversos temas. De cocina, puede ser de cine, etc. Y también debemos mencionar que la columna de opinión pertenece a un texto de tipo no literario de carácter periodístico. Y también el propósito del autor es expresar su punto de vista sobre un tema. Ya que, al igual que el ensayo, pretende mostrarnos una postura del autor frente a una determinada problemática o tema. La diferencia está que la columna de opinión se encuentra en los diarios. El ensayo es más extenso. Dependiendo de la originalidad del autor, Los ensayos los podemos encontrar en fuentes que se encuentran en sitios web, como EBSCO, por ejemplo, o también mediante artículos científicos o artículos relacionados con la literatura. En cambio, la columna de opinión generalmente la encontramos en los diarios y revistas. En segundo lugar, con respecto a la columna de opinión, tenemos que dentro de su estructura nos presenta el tema sobre lo que se va a hablar. Luego, la opinión que se tiene sobre el tema apoyándose sobre argumentos. Y luego tenemos un cierre o conclusión, que es donde el autor finaliza de una manera entretenida o atribuye una buena conclusión que deje al lector satisfecho con su columna. Ahora vamos a ver los tipos de textos no literarios con finalidad informativa. Estuvimos viendo un tipo, por ejemplo, la noticia, que al igual que la columna de opinión, pertenece a un tipo de texto periodístico. Nos encontramos allí. Su propósito, a diferencia de la columna de opinión, es informar sobre hechos reales. No se remite a emitir juicios ni valoraciones de los acontecimientos. Su lenguaje es objetivo porque, como lo dije anteriormente, no se pueden emitir juicios ni opiniones. Además, tenemos que la noticia presenta una estructura. Tiene un titular donde nos enteramos de qué se va a tratar. Tiene una entrada donde se presentan o describen los hechos que ocurrieron. Y luego, en el cuerpo, se desarrolla la noticia. Se evidencian los detalles, cómo comenzó, en qué terminó, etcétera. Ahora vamos a ver las habilidades que mide la nueva prueba de competencia lectora, que fue el contenido que estuvimos viendo anteriormente en los textos de la noticia, en dos textos específicamente. Allí usted tuvo que leer dos tipos de fragmentos y responder preguntas de comprensión de lectura. Estas preguntas correspondían a preguntas de selección múltiple, el cual usted debía responder. Dentro de esas preguntas que usted debió realizar, se encontraban habilidades. Estas habilidades son seis que va a medir la prueba de competencia lectora. Tenemos identificar, relacionar, sintetizar, inferir, interpretar y evaluar. Y ahora vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas y los ejemplos de preguntas que nos permiten identificar cuándo se trata de la habilidad de relacionar, por ejemplo. Vamos a la primera, que es la habilidad de identificar. Acá, en la habilidad de identificar, tenemos su definición, localizar la información que nos presenta el texto de manera literal. Literal, que se encuentra allí en el texto. Por lo tanto, cuando me están preguntando por esta habilidad, no debo efectuar un tipo de inferencia sinónimo conclusión ni suposiciones, sino solo remitirme a lo que me está presentando el texto. Acá tenemos ejemplos de preguntas que piden aplicar la habilidad. Por ejemplo, en el texto o párrafo se afirma, dice, sostiene, expresa. Segundo ejemplo, de lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Tercer ejemplo, ¿en cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? Y último ejemplo, según el texto o párrafo anterior. Estas corresponden a ejemplos de preguntas que aplican a la habilidad de identificar. Luego, en segundo lugar, tenemos la habilidad de relacionar, que consiste en establecer nexos o ideas de significado, entre ellas, o conceptos en un escrito. Es decir, relacionar estos conceptos o ideas que se presentan en el texto. Estas relaciones son diversas, ¿y cuáles? Pueden ser de finalidad, causa-efecto, ejemplificación, oposición, comparación y problema-solución. Todas estas relaciones se pueden evidenciar dentro de la habilidad de relacionar para establecer estos nexos entre las ideas. Por lo tanto, tenemos los ejemplos de preguntas. La primera, ¿qué función cumple el último párrafo del texto en relación al tema del fragmento? Acá se nos está preguntando por relacionar la función que cumple el último párrafo en relación al tema del fragmento, a la idea principal del fragmento. Ahí tenemos, entonces, que nos atribuye la relación de finalidad, de acuerdo a qué función cumple. Luego tenemos, ¿qué vínculo existe entre el primer y tercer párrafo del texto? Es decir, ¿qué relación existe entre el párrafo 1 y el párrafo 3? ¿Qué puede significar su relación entre ellos? ¿Mediante qué tipo de relación? Si es causa-efecto, ejemplificación, oposición, comparación y problema-solución. En este caso puede ser una ejemplificación. En el caso de que exista algún tipo de vínculo, ¿mediante qué? ¿Mediante ejemplos? Luego tenemos la tercera habilidad, sintetizar, que consiste en resumir en una frase o oración toda la información de un texto o también el fragmento de un texto. Luego tenemos dos puntos para responder las preguntas que mide la habilidad de sintetizar. Tenemos una síntesis global, resumir todo el texto. Cuando hablamos de resumir globalmente el texto, hablamos de la totalidad del texto. Por ende, todo. Luego también se nos puede hablar de una síntesis local. ¿Qué se refiere con síntesis local? Solo una parte del fragmento o párrafo del texto. Entonces, tenemos síntesis global, todo el texto, síntesis local, solo una parte del texto. Tenemos ejemplos. ¿Cuál es el tema del texto leído? ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor manera el texto leído? En la primera pregunta, ¿cuál es el tema del texto leído? Corresponde a una síntesis global. Debemos resumir todo el texto para responder cuál es la temática que aborda. En el caso de la pregunta 2, ¿cuál es la idea principal del tercer párrafo? No está preguntando por solo el tercer párrafo, por lo tanto es una síntesis local. Porque debemos resumir solo una parte, que es el tercer párrafo. En último lugar, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor manera el texto leído? Cuando nos preguntan por sintetizar, para referirnos a los enunciados que definen de mejor manera las ideas del texto, nos está preguntando por el título o también de qué se trata el texto. En este caso, para reconocer cuáles son los enunciados que los sintetizan mejor, tenemos que nos están preguntando por una síntesis global. Debemos resumir todo el texto para verificar cuál de los enunciados nos entrega la mejor idea sobre esa información que se nos está entregando. También tenemos la habilidad de inferir. Inferir consiste en extraer información implícita de un texto o de una parte a partir de su información. ¿Qué quiere decir con información explícita? Que es la información que no está presente en el texto. Tenemos entonces dos términos. La información explícita, que se refiere a la información que está presente en el texto. La información de manera literal, que nos presenta el texto. Y luego la información implícita, que es la información que nosotros debemos deducir. Entonces, cuando nosotros realizamos una lectura de un texto, debemos extraer esa información y debemos interiorizarnos en ella, es decir, entenderla. Y cuando nosotros la entendemos o comprendemos, nosotros estamos haciendo la operación de inferir. Ya que estamos concluyendo de lo que se aborda el texto a partir de una lectura previa. Siempre y cuando entendamos el texto, ya que si no lo entendemos, no vamos a poder inferir acerca de su información. Por eso se habla de información explícita, porque es la que nosotros inferimos o concluimos de su lectura. Por lo tanto, es muy importante entender el fragmento. Las preguntas pueden apuntar a, inferir globalmente, se solicita concluir a partir de solo una parte del texto, al igual que la habilidad anterior. Tenemos un ejemplo, de la lectura del párrafo se concluye. Aquí debemos realizar la lectura del segundo párrafo y inferir cuál es la idea que plantea el emisor. Por lo tanto, nos vamos a inferir localmente, porque se nos está preguntando solo por el segundo párrafo. Y también tenemos otra habilidad, además de inferir, que es interpretar. Interpretar consiste en determinar la finalidad de un elemento textual, para atribuirle un sentido de lectura coherente con el texto leído. Es decir, yo leo el texto y al leerlo, debo comprenderlo, para así generar cuál es su finalidad o intención comunicativa, para poder responder las preguntas que se me van a presentar frente a la finalidad del texto. Pero primero, antes de responder cuál es la finalidad del texto, para atribuirle un sentido a la lectura y que me sea coherente, debo conocer el tipo de texto que se me está presentando. Y al conocer este tipo de texto que se me está presentando, debo identificar sus características. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo en la clase anterior de la noticia, yo debo identificar primero que la noticia corresponde a un tipo de texto no literario. y que los textos no literarios me entregan información real, objetiva, sobre un hecho. Por lo tanto, debo también comprender que se dividen en distintos tipos. Y debo clasificar la noticia en alguno de esos tipos. Entonces, yo clasifico la noticia en un tipo de texto periodístico. Y luego, me voy a las características de los textos periodísticos, el cual me va a indicar cuál es la función o intención de la noticia. Y la intención de la noticia es que al ser un tipo de texto de carácter periodístico, su función es informar. Por lo tanto, no emite juicios ni opiniones, porque está dentro de los tipos de textos periodísticos que informan. Por lo tanto, ya tengo una idea de lo que es el texto de la noticia, lo que me va a permitir poder responder las preguntas. En el caso de que sea una noticia, también se nos puede presentar un texto argumentativo, un ensayo, una columna de opinión, una noticia también, como el ejemplo que vimos en la clase anterior. También nos podemos presentar un fragmento de una obra literaria, por ejemplo. Ahora vamos a los ejemplos de las preguntas. ¿Qué objetivo comunicativo tiene el texto? ¿Cuál es su finalidad? Dos, ¿cuál es la función comunicativa del texto? ¿Qué función cumple? Si es una función crítica, reflexionar, por ejemplo. Tres, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Todas estas preguntas que mencionamos anteriormente corresponden a tipos de preguntas que miden la habilidad de interpretar. Luego, tenemos la habilidad de evaluar. Tenemos que la actividad de evaluar consiste en formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto en cuanto a su propósito e intención comunicativa del emisor. Nosotros, cuando realizamos la lectura del texto, nos planteamos un juicio valorativo con respecto a lo que se nos está presentando el texto. Primero tenemos que reconocer las características del texto. Luego, reconocer cuál es la función o intención comunicativa del emisor para poder así entender y evaluar esta información. Ejemplos, la actitud del emisor se puede considerar como. Luego, segundo ejemplo, según el párrafo anterior, ¿qué opción precisa mejor su contenido? Y tres, de acuerdo al contenido del fragmento anterior, ¿podemos señalar que este posee un carácter? Estos son los tipos de preguntas que miden la habilidad de evaluar. Entonces, ahora hemos revisado todas las habilidades que mide la prueba de competencia lectora. También hemos visto los ejemplos en cada una de ellas. Y hemos dado por finalizado esta síntesis sobre los contenidos vistos anteriormente sobre la unidad 1. Ante cualquier duda, frente a los contenidos que hemos visto en la clase de hoy, no dude en escribirme al correo que está en su aprendizaje remoto. Y así yo resolveré sus inquietudes y sus preguntas. Nos estamos viendo en otra nueva clase de lenguaje y comunicación. Hemos finalizado por el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego.